Hola, soy Lorena, matchmaker de la agencia matrimonial MyColumbiaWire y hoy queremos presentarles a Dalia. Hola Dalia, por favor, preséntate, diles tu edad y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Dalia Castellanos, tengo 32, 31 años. Voy a cumplir 32 en agosto y me dedico al servicio del cliente en Call Center. Ah, de acuerdo. Dalia, ¿por qué decidiste estar en una agencia matrimonial? Sí, porque en este momento de mi vida busco estabilidad. Quiero a alguien que sea serio, que me quiera. O sea, que la prioridad que yo le voy a dar, que va a ser total, obviamente. ¡Wow! Sí, sí, me gusta mucho eso de la prioridad. Las mujeres colombianas buscan darle a su pareja todo de sí, su prioridad, su tiempo, su amor, su cariño. Mujeres como Dalia, que son tan hermosas y que quieren poderles brindar esa oportunidad que muchos de ustedes no tendrán la oportunidad de conocer en su país. Dalia, cuéntales, ¿cómo es el hombre, tu hombre ideal? ¿Cómo es el hombre que te quisieras encontrar en la agencia? Bueno, primero, que sepa que quiere algo estable. Lo primero que todo. Luego, pues, que me pueda amar, más de lo que yo lo amo, aunque obviamente yo voy a amar mucho también. Fiel, que me dé siempre prioridad, que crezca conmigo, porque pues yo no voy a ser lo que piensan que las mujeres buscamos hombres para que nos mantengan esas cosas. En mi caso no, porque yo quiero trabajar, quiero crecer, bueno, en el lugar donde me toque estar. Depende del pretendiente, esposo, futuro. ¿Quisieras irte del país? Sí. Este país es muy hermoso, pero en cuanto a la economía, creo que es mejor crecer en otro lado y venir acá de vacaciones. Ah, de acuerdo. Entonces, amigos, dense la oportunidad de conocer a una mujer tan espectacular como Dalia, que está dispuesta a darles todo su amor y su cariño, y que ustedes sean su prioridad. Se les va a venir con MyColombiaWife. Chao. ¿Estás interesado en encontrar una mujer de Colombia? Contacta nos ahora por cliquiéndonos en el link en la descripción de abajo. Quien se quiere recibir nuestro contenido, no olviden suscribirse, activen la campanita, denle me gusta a nuestros videos, quédate en la descripción que aparece aquí abajo.